Everybody go to the disc attack Artillery En nueva orden En nueva orden El nueva orden Mariah One second, esto es pa' bailarlo bien pegadito Mientras yo lo mato sigo frío Como aquí malito con permiso Los tiempos cambiaron chamaquitos Las mujeres son modernas, yo pido por el chiquito La fragancia, el que la pone a morirse De la ansia, le gusta la sustancia El piquete y la arrogancia Perdona por la distingancia Deja el brillo de mi oreja, tú lo hago aunque yo esté en Francia Para el peperreito, peperreito Mano, si no factura, navega pero bajito Coge el consejo, me necesito Soy inteligente y no pierdas tu vida Por un culito Peperreate, como en los tiempos míos Necesito y no hay encendido El franteo era otro, el maliante O era otro, pasan los años Y seguimos prendidos Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Besos que le gusta ponerle al DJ Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Besos que bailamos contra la pared Siempre ando clean Siempre ando full Siempre flow claro You know how I do Siempre en lo oscuro Nunca donde hay luz Siempre mami Nunca hay mami No soy como tú Me robo el show Cuando bajo slow No pido perdón No sé que me sobra flow Tengo la receta Yo ando con él Y yo soy su arma secreta La que dispara Y nunca falla Uy Ay, que no le gusta que se vaya Bitch Fuera que llego más vaya No me busques papi Si no da la talla Uy Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Besos que le gusta ponerle al DJ Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Isderia Rondon Esto es un perreo Pa' que tú le estés del piso Pa' que bailes sin pedir permiso Ponte ready Ya te di el primer aviso Yo voy a hacerte lo que él no te hizo Te fue el pelo Pa' darle hasta el suelo Tu pay que no me ronca Lo vamos a hacer el abuelo Tú tienes todo lo que yo anhelo Por eso tú me tienes todo el día Pidiendo pompa al cielo Tú y yo perreando después de las doce Pues tú vas a terminarla haciendo voces Lo dándote duro y tú haciendo voces Me gusta porque tú eres sucio y lo reconoces Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito De esos que le gusta ponerle al DJ Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito Peperreito, peperreito De esos que bailamos contra la pared Oh, 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 stop that shit. I'm here with that. Nelly, el alma secreta, el nuevo orden. Here we go, here we go, here we go again. Atención, para allá, hasta de Remy.